¡Ven a mí! ¡Pásame! ¡No, no, pará! ¡Eh, eh! ¡Chel! ¿Qué? ¿Voy a estar pará? ¿Qué? ¿Voy a mostrar el mío? ¿Qué? ¡No sé cómo lo sigo! ¡Yo sigo! ¡Te amo! ¡Te amo todo este tiempo que nos amamos! ¡Te amo, Tomón! ¡Yo te amo vos! ¡Ninguna metáfora es necesaria! ¡Te amo! ¡Hala! ¡Hay algo que tengo que decirte yo también! ¡En todos estos años que he sido tu profesor de danza! ¡Me he dado cuenta que yo también te amo! ¿Entonces qué hacemos nos? ¡No! ¿Por qué no? ¡Porque soy tu padre! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Qué horror! ¿Y sabes algo más, Ingrid? ¡Me queda solo un minuto de vida! ¡No! ¡Sí! ¡No es mi corazón! ¡No es suena esta apenas mujer! ¿Qué es eso, por Dios? ¿Cómo pasa el tiempo que es eso? ¡Por Dios! ¡No! Estoy totalmente segura Que lo único imaginable sea un peso mur� ¿Qué es necesario? ¿Pero cómo? ¡No sé! ¡No sé! Por ahí en el envío Suelta el año y porque hoy me perdí de falta. De lo que me perdí de esto, ¿no sé?